Muy buenas noches. El alcalde de Linares asegura que la prioridad en este momento con respecto al Parque Empresarial de Santana es la demolición de la nave ocupada anteriormente por la antigua FASUR de 20.000 m2 de suelo industrial para ponerlo a disposición de las empresas interesadas en instalarse en la ciudad. Este es uno de los asuntos de los que hablaremos hoy en PTV Noticias. Antes, titulares. La tasa de incidencia por el COVID-19 en Linares supera ya los 500 positivos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. La demolición de la nave que ocupaba FASUR en el Parque Empresarial de Santana es una de las prioridades del Ayuntamiento de Linares, 20.000 m2 de superficie que se ofrecerá a nuevas empresas. Muchos jóvenes han acudido esta mañana sin cita previa al Polideportivo San José para ponerse su primera dosis de Pfizer. El Ayuntamiento habilitará un servicio de controladores repartidos por el recinto ferial para la vigilancia del estricto cumplimiento de las medidas sanitarias en las actividades programadas para la Feria de San Agustín. La tasa de incidencia por el COVID-19 en Linares supera ya los 500 positivos por cada 100.000 habitantes. La buena noticia es que no hay que lamentar nuevos fallecimientos por esta causa, ya que la cifra de muertes por COVID en la ciudad se mantiene en los 151. Un dato negativo es que durante esta semana se han producido dos hospitalizaciones más y tres ingresos en la Unidad de Cuidados Intensivos en Linares, donde además se han contabilizado 54 nuevos contagios en las últimas 24 horas, haciendo un total de 6.058 los positivos contabilizados con pruebas diagnósticas activas desde marzo de 2020. Y vuelve a subir la tasa de incidencia por el coronavirus en la ciudad de Linares, hasta los 537 positivos por cada 100.000 habitantes. En cuanto al número de curados, suman a día de hoy 5.616, dos más desde ayer. Los casos activos son 368,52 contabilizados en las últimas horas. Muchos jóvenes han acudido hoy al Polideportivo San José para vacunarse frente al COVID-19 en una jornada masiva organizada por la Consejería de Salud y Familias, donde no ha sido precisa la petición de cita previa. Mil vacunas de Pfizer se han puesto a disposición de los usuarios en el Polideportivo San José, donde se han administrado sin cita previa desde las 8 y cuarto de la mañana. Ha sido una jornada donde se ha puesto la primera dosis a todos aquellos jóvenes nacidos antes de 2003, es decir, a mayores de 18 años que se han acercado hasta el Polideportivo. Me lo pasaron por un grupo y ayer fui también al ambulatorio para preguntar cuándo me tenía que vacunar porque tenía muchas ganas ya. Y aquí estoy. Hay que mejorar y cuidarnos y sobre todo también de los mayores, que aunque ya la mayoría estén vacunados, pues también de nosotros y tener conciencia un poco de la situación. Sí, es necesario. Tenemos que vacunarnos. Sí, hay que vacunarse. Sí, vacunarse, todo el mundo. Llevaba mucho tiempo esperando a que me llamaran, pero no me llegaba ningún mensaje. Hoy como han puesto las mil vacunas sin cita previa, pues he dicho, pues vengo. Pero parece que no hay mucha gente porque se pensaba que iba a venir todo el mundo de golpe. Los jóvenes son conscientes de que es necesario vacunarse, sobre todo ahora donde la incidencia más alta en Linares reside en edades comprendidas entre los 15 y los 29 años de edad. Pues que hemos sido los últimos en llegar a la vacunación porque iba antes mucha gente y que en cuanto antes nos vacunemos antes se acababa todo esto. Hombre, en teoría no quería venir, pero ya a lo largo del trabajo y todo va a tener sí o sí que vacunarse. Y ya pues sin miedo la primera dosis. ¿Qué tal ha ido? Que haya aprovechado la oportunidad que puede ya. Yo he venido sin cita, pero la aprovecha y para el día de mañana puede entrar donde quiera y más seguro a todos lados. Y eso es el consejo de a todo el mundo, vacunarse. La convocatoria ha estado dirigida a usuarios del área sanitaria Jaén Norte y la cita ha sido para todos los que se encuentran en esos tramos de edad que aún no hayan sido vacunados, que no tengan COVID, que no estén en aislamiento por coronavirus y que no lo hayan pasado hace menos de seis meses. Para todos los que han acudido ha sido una experiencia muy deseada y nada traumática. De hecho, así salía Marta Pastor tras recibir su primera dosis de Pfizer. Ha sido rápido, entré y salí. Y es que, aunque existe la irresponsabilidad de algunos jóvenes, otros muchos son muy conscientes de la necesidad de vacunarse después de haber sido testigos directos de las consecuencias de una crisis sanitaria como la que estamos viviendo. En casa, porque tengo una abuela y vive con nosotras y tiene mucha edad, 90 años, entonces somos más conscientes de que hay que tener más cuidado, desinfectando todo y cuidándonos. El objeto de esta vacunación extraordinaria ha sido captar a las personas de estos tramos de edad que, por diversos motivos, quedaban pendientes de recibir sus correspondientes dosis. Asimismo, la Consejería de Salud y Familias recuerda a quienes reúnan estas características o que no puedan asistir en estos días a que soliciten cita de forma directa por los canales habituales Clic Salud, app, teléfono de salud, responde, o en su centro de salud, preferiblemente por teléfono. El alcalde de Linares asegura que la prioridad en este momento con respecto al parque empresarial de Santana es la demolición de la nave ocupada por la antigua FASUR de 20.000 m2 de suelo industrial para ponerlo a disposición de las empresas interesadas en instalarse en esta ciudad. Caro Accino ha recordado que en tan solo cuatro meses se ha firmado la Delegación de Competencias de Santana al Ayuntamiento y ha adjudicado el primer contrato a una empresa líder en ciberseguridad como es Evolutio que llega con la intención de contratar a 150 personas y que se instalará en el edificio del CITPIC cerrado desde su construcción. Además, ha adelantado que a partir de octubre está previsto que otra empresa llegue al parque empresarial. Santana se firmó la Delegación de Competencias, creo que entró en vigor en abril, en el mes de abril el Ayuntamiento ha empezado a trabajar en ella, hemos adjudicado el primer contrato que ha sido a la empresa Evolutio, que casualmente ha sido ese edificio del que tantos años ha estado hablando todo el mundo, que era el edificio donde tenía que estar el CITPIC, ese edificio en el que hay una empresa relacionada con ciberseguridad, con cloud computing, es decir, con todo lo que se hablaba que tenía que haber en ese edificio. Una empresa que es una multinacional, una multinacional que se compromete en su solicitud a crear 150 puestos de trabajo, creo que decir que no se ha hecho nada es un poco atrevido. Sí, sí se han hecho cosas. Se han hecho cosas que seguir negociando con la Administración andaluza, recuerdo que llevamos exactamente seis meses, para ver cómo se va a hacer la transferencia o cómo se van a emplear los seis millones de euros para acometer la remodelación del parque. Yo comprendo que hay muchos que nos dicen que tienen mucha prisa por verlo, pero llevamos así diez años y en menos de seis meses hemos conseguido esa delegación de competencia, hemos conseguido adjudicar un edificio emblemático, hemos conseguido que se instale una empresa emblemática y estamos trabajando en seguir haciendo adjudicaciones. Yo creo que en todas las intervenciones ya he avanzado que este otoño entrará alguna empresa más. Asimismo, el alcalde ha recordado que ya se ha producido la transferencia del gasto corriente por parte de la agencia IDEA al Ayuntamiento para acometer los gastos generales del parque, otro logro conseguido por esta corporación municipal. Como saben, ha sido una transferencia de 560.000 euros o parecido, cumpliendo estrictamente con lo que decía la delegación de competencias. He oído por ahí algún disparate sobre esa cantidad. Bueno, esa cantidad sale de hacer una operación matemática sencillísima y muy simple, que es saber cuáles son los gastos del parque, un millón doscientos mil euros, quitarle los ingresos, que son 580.000, y sobre esa cantidad, pues los nueve meses que nos corresponden como Ayuntamiento, porque enero, febrero y marzo correspondían a la agencia IDEA, porque nuestra delegación empieza el 1 de abril, pues cualquiera que sepa hacer una operación matemática sabe que lo que corresponde a este año son 565.000 euros, porque el resto ha salido de la parte que ponía la agencia IDEA en el primer trimestre y del ingreso en menos gastos, que es el compromiso que tiene esa delegación. Y que va a ser así. Y que a mí me gustaría que dentro de poco tiempo pudiéramos hablar de que la agencia IDEA no nos hace ninguna transferencia, porque eso querría decir que hemos igualado los ingresos a los gastos, y eso quiere decir que hay muchas más empresas en el parque, que es de lo que se trata, de que vayamos generando más ingresos porque vayamos dotando al parque de muchísimas más empresas y muchísimos más empresarios. En este sentido, el regidor ha insistido en que el consistorio ya se está ocupando de la gestión del Parque Empresarial Santana para la atracción de nuevas firmas. Algo que se está llevando a cabo, ha dicho, en tiempo récord. Nos dan el parque en el mes de abril, después de 10 años, y nos dicen en el mes de agosto que si ya hemos empezado la remodelación. No, vuelvo a insistir en lo que he dicho hace un momento, lo puedo repetir siete veces. En este momento estamos trabajando para que nos digan cómo nos van a transferir los 6 millones de euros para la remodelación del parque. Cuando los tengamos, alguien nos podrá decir que seamos más diligentes o menos diligentes. En este momento lo que tenemos es la transferencia de los gastos corrientes y en ese tema estamos trabajando en los gastos corrientes. ¿Tenemos el proyecto de lo que queremos remodelar? Por supuesto que sí. Sabemos qué es lo que queremos remodelar y ese proyecto ya lo hemos enviado a la agencia para que nos autoricen a hacer esa remodelación con el dinero comprometido de los 6 millones de euros. ¿Cuándo van a verse la obra? Pues me gustaría que se vieran cuanto antes, pero lo primero es saber el presupuesto, cómo podemos ejecutarlo. Pero vuelvo a insistir, es que llevamos cuatro meses con esto. Podían haber sido igual de exigentes y igual de reivindicativos desde hace diez años. La única realidad es que esta corporación ha conseguido esa delegación de competencias, que esta corporación ha adjudicado el primer contrato y que esta administración, esta corporación ha conseguido el dinero de los gastos corrientes para ejecutar el mantenimiento y que tenemos un proyecto de remodelación de Santana que esperamos que se pueda acometer lo antes posible. No sé muy bien qué más quieren durante abril, mayo, junio o julio. En este momento y según ha asegurado Caro Accino, la prioridad del ayuntamiento es la de demoler la antigua nave donde se ubicaba Fasur, al objeto de que esos 20.000 metros cuadrados puedan ser ocupados por nueva industria. Además, ha recordado que ya está prácticamente finalizada la obra del ramal que conecta con Badoyano a la espera de los permisos de Adif. Para nosotros podemos adelantar, es prioritario la nave, creo que la letra F, que era la antigua Fasur, demolerla. Eso pueden ponerlo con letras grandes, que es prioritario demolerla y tener 20.000 metros cuadrados de suelo industrial a disposición de aquellas empresas que lo necesiten. Pero es que creo que no solo hemos avanzado en eso, es que el otro día anunciamos que ya está prácticamente terminado el ramal que conecta con Badoyano. Estamos solo a la espera de los permisos de Adif para hacer la conexión, que esperemos que esté terminado en octubre a lo más tardar, noviembre. Pero es que ya en el último trimestre del año se adjudica la redacción del proyecto de la playa de vías. Y si esa playa de vías se adjudica en los plazos que se contemplan, en el año 22 comenzarán las obras de la playa de vías. Y vamos a tener un parque empresarial remodelado con conexión al ramal central y con playa de vías. Espero que todo eso entre finales del 22 y primeros del 23. Yo creo que es un gran paso para esta ciudad, que hemos asentado las bases de la recuperación industrial y en lo que estamos trabajando desde el principio. Y por supuesto esto se puede ver de otra manera y alguien criticar que somos lentos. Pero bueno, creo que con los plazos que tiene la Administración estamos siendo bastante rápidos. En cuanto al incentivo que la Diputación ha entregado hoy en Jaén a Evolutio para la creación de su nueva sede en el municipio de Linares, enmarcada en la convocatoria dirigida a la generación de proyectos intensivos de empleo, incluida en el plan de empleo y empresa de la Administración Provincial, Caro Accino ha dicho que todo lo que venga a impulsar la llegada de firmas nuevas a la ciudad suman en positivo. Aunque la firma ha decidido instalarse en Linares gracias, ha dicho, al intenso trabajo realizado por el Ayuntamiento de esta ciudad. Las empresas vienen a Linares por muchas razones. Yo lo he dicho siempre que me han preguntado. Al final el trabajo que se ha hecho durante tiempo va dando su fruto. Al final tenemos un espacio que ofrecer, un espacio a precios competitivos, unos servicios industriales, unos servicios de digitalización alrededor de lo que ofrecemos, que son de primer nivel y si a eso le acompañamos las ayudas públicas que hay, como son las bonificaciones fiscales que tiene este Ayuntamiento o la ayuda al empleo que tiene la Diputación, pues son un paquete que tenemos para vender, para ser competitivos a la hora de captar inversiones y traer empresas. A eso es a lo que nos dedicamos. Que luego alguien quiere decir que esto gracias a mí, que lo digan. Si yo siempre voy a decir que muchas gracias a todos los que ponen aquí algo para conseguir que vengan empresas. Yo no creo que eso sea un problema. El decir, oiga, muchas gracias. A ver si aparecen más administraciones que pongan más dinero, que pongan más bonificaciones o que pongan más recursos para atraer y captar empresas. Ojalá todo el mundo remara en la misma dirección. Yo creo que el que la empresa Volutio haya llegado aquí es una labor de muchísimas horas de trabajo y de esfuerzo por parte de este Ayuntamiento y este Ayuntamiento aprovecha como siempre, todo lo que se puede ofrecer el resto de administraciones. Además, y preguntado por los periodistas sobre el compromiso del presidente de la Diputación para apoyar económicamente la creación de una oficina para la captación de empresas en Linares, el primer edil ha aclarado que sigue en pie. Ese compromiso está reflejado en las palabras del presidente y hecho a nivel técnico. Simplemente hay que firmarlo, pero ese compromiso va para adelante, ni una pega. Prometieron, creo que fueron 50.000 euros para ayudar en la captación de empresas y eso ha seguido su curso y está simplemente en un trámite técnico-administrativo. La Universidad de Jaén celebrará el 8 de septiembre su jornada de bienvenida para estudiantes de nuevo ingreso. Por segundo año se desarrollarán de forma virtual organizadas por el Vicerrectorado de Estudiantes. El objetivo de estas jornadas es que el estudiante que se incorpora a la Universidad de Jaén tenga una primera toma de contacto con la institución y conozca los servicios que tiene a su disposición, así como las actividades que se desarrollan a lo largo del curso, tanto formativas como culturales o deportivas. De esta manera la retransmisión de las jornadas comenzará a las 10 de la mañana con la bienvenida institucional. Posteriormente se ofrecerá información sobre la oferta académica de la Universidad de Jaén, formación complementaria, actividades y representación estudiantil. En una segunda parte de las jornadas los equipos de dirección de cada centro ofrecerán información más específica sobre la titulación que van a cursar en las facultades o escuelas politécnicas superiores, explicándoles el funcionamiento general y todos aquellos aspectos que son fundamentales para facilitar su integración desde el primer día. Las clases comenzarán el jueves día 9 de septiembre para todo el estudiantado de grado matriculado en la UJA. Después de varios retrasos, entre otros a causa de la pandemia, el mercado de abastos podrá abrir sus puertas el próximo otoño. El alcalde informaba esta mañana sobre esta infraestructura en la que los técnicos ya están revisando y dando los últimos retoques probando la maquinaria para ser recepcionado. Y es que ya va quedando menos para que la ciudad vuelva a tener un mercado tras el derrumbe del de la calle Santiago por un fuerte temporal. Una obra integral del edificio incluida en los fondos EDUSI, que será más moderna y accesible tras su completa remodelación y la distribución de todas las instalaciones. El mercado de abastos ha sufrido algunos retrasos, no es importantísimo el retraso, ha sufrido el retraso. Normalmente los retrasos han venido dados por temas de pandemia, por algunos incumplimientos y por algunos modificados. En este momento y esta mañana he estado visitando el mercado. El mercado se puede decir que está terminado al 100%. Están simplemente hoy, por ejemplo, están haciendo los ensayos de todas las instalaciones y maquinarias para realmente terminar esa obra que tenía fecha de terminación de esta segunda quincena de julio. No es la primera fecha que tuvo, es verdad que la hemos ido ampliando y vuelvo a existir. Normalmente ha sido a solicitud de la empresa la que nos ha ido pidiendo prórrogas por no llegar a tiempo a los plazos. Y me gustaría decir que en este otoño será recepcionado y empezaremos con los contratos de mantenimiento, porque necesita ese mercado, necesita contratos de mantenimiento, porque las instalaciones han quedado geniales. Me gustaría que en cuanto pasara este mes de agosto, en el mes de septiembre, poder organizar una visita para que lo vean todos cómo se ha quedado, que se ha quedado un mercado magnífico, digno para esta ciudad y que queremos que sea un motor de toda esa zona, que yo creo que lo necesita. Entre uno de los dinamizadores que queremos está ese mercado y ese mercado estará abierto a emprendedores, a los antiguos residentes que había y estableceremos una fórmula para llenarlo lo antes posible. ADIF mejora la eficiencia energética en centros de procesos de datos con inteligencia artificial. La prueba se ha desarrollado en un centro de procesos de datos de ADIF, que se ha sensorizado y monitorizado para proponer soluciones con las que se espera alcanzar un ahorro considerable del consumo eléctrico y un control más detallado de las condiciones de la instalación. Global Club Group, a través de la empresa Club Global y con presencia del Centro de Tecnologías Ferroviarias de ADIF, ha puesto en marcha conjuntamente con la empresa Tichet Tools una prueba de conceptos para la optimización energética de los centros de datos. Esta iniciativa está alineada con los objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética de ADIF, con el fin de optimizar y buscar el ahorro energético de sus instalaciones técnicas y centros de datos. La compañía ha señalado que el uso de sensorización y monitorización conjuntamente con técnicas de inteligencia artificial permiten alcanzar niveles considerables de ahorro en el consumo eléctrico. Estas soluciones son extrapoladas a otras instalaciones de ADIF, donde los consumos eléctricos, debidos principalmente a los sistemas de climatización, son altos. Por su parte, Club Global se ha destacado como una empresa especializada en la gestión de plataformas cloud, telecomunicaciones y ciberseguridad, entre cuyos objetivos está la gestión, eficiente a nivel energético y de computación de centros de datos. El consistorio linarense ha presentado este viernes la Agenda de Actividades Alternativas a la Real Feria y Fiestas de San Agustín 2021, tras la decisión acordada de forma unánime por la Junta de Portavoces de plantear una programación diferente dada la situación de alerta sanitaria. El alcalde, Raúl Caro Accino, ha destacado el paso adelante que tiene que dar la Administración Municipal en estos casos, configurando iniciativas para ofrecer a los ciudadanos durante esos días, pero estableciendo los más estrictos controles. De este modo, se ha programado un compendio de actividades alternativas que tendrán lugar en espacios abiertos, controlando los aforos y evitando grandes aglomeraciones. Además, tal y como ha anunciado junto a la Concejala de Festejos, Auxi del Olmo, el Ayuntamiento de Linares va a poner un servicio de controladores, repartidos a lo largo de todo el recinto ferial para vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias. Las actividades alternativas que hemos confeccionado y que ahora nos contará la Concejala, tiene que dar un empujón a esos sectores económicos, tiene que darle o avivar el espíritu de nuestro ciudadano. Creo que necesitamos pensar ya que el esfuerzo que estamos realizando todos tiene que tener su recompensa, tiene que tener sus frutos y que nos tenemos que enfrentar a un nuevo año en el que podamos mirar hacia adelante sin olvidar lo que ha ocurrido, pero que podamos mirar hacia adelante con ilusión. Y bueno, pues esto puede que sea ese primer paso. Así es que vamos a trabajar todos juntos. Vuelvo a insistir, nos hemos juntado con absolutamente todos los que van a participar en estas actividades. Le hemos exigido lo que tienen que hacer, le hemos dicho que nosotros vamos a poner especial vigilancia y control en que eso se cumpla. Seguramente ahora lo dirá Auxi. Vamos a poner un gran número de controladores para que pasen por las distintas actividades, recordando lo que todo el mundo debería recordar y sobre lo que todos deberíamos ser responsables. Pero al final es bueno que siempre haya alguien que nos recuerde en qué circunstancias estamos y cómo seguimos. En este sentido, el primer edil ha subrayado el trabajo conjunto que han realizado con el colectivo de feriantes, que viene aparejado de su propio protocolo anti-COVID, lo que ofrece una garantía para aquellos que quieran disfrutar de sus servicios. Creo que ellos son los que más interés tienen. Yo creo que este ayuntamiento que ha demostrado que ha trabajado por apoyar a los hosteleros, por apoyar a los comerciantes, por apoyar a los empresarios. Tenía que demostrar también que apoya a otros empresarios que son un sector muy importante en Andalucía, que son los feriantes. Estamos hablando de un sector potente, un sector que en estos meses de verano se la juega para todo el año, que ya tuvo un año muy malo el año pasado, pero que creo que esta corporación y este ayuntamiento dio un paso hacia adelante y ha conseguido que estén ubicados en esta ciudad y que creo que han sido súper escrupulosos en las medidas de seguridad, en todos esos protocolos que ellos mismos se han hecho y que nos han presentado uno por uno y teníamos que darles un voto de confianza porque necesitan nuestro apoyo. Igual que salimos en mayo a decir que les íbamos a quitar las tasas de ocupación, que creo que, yo vuelvo a insistir, creo que hemos hecho una apuesta por todos estos empresarios que al final son los que dinamizan el tejido económico de la ciudad, pues tenemos que dar una oportunidad. No hemos sentado con ellos, desde festejos se han sentado con ellos, han visto que sus protocolos aprobados son garantistas que cumplen totalmente con la normativa y tenemos que darles la oportunidad de que ellos puedan ejercer su actividad siempre bajo el control y supervisión de esta Administración y siempre cumpliendo con esas normas que creo que que están o que lo que intentan es, bueno, pues frenar esta pandemia. El alcalde ha insistido en que este año puede suponer un punto de inflexión para mirar con ilusión hacia el futuro y que el próximo año podamos disfrutar de una feria de San Agustín tal y como la recordamos. Al tiempo Raúl Caro Accino ha puesto de manifiesto el empujón económico que estas actividades paralelas pueden proporcionar a sectores que se han visto tan afectados durante toda la pandemia. Por su parte, Auxi del Olmo, concejala de festejos, ha insistido en la organización de esta agenda de actividades, proponiendo un nuevo concepto siguiendo las pautas de seguridad y de salud. De este modo, además de los conciertos ya anunciados semanas atrás, se habilitará un pequeño parque de atracciones infantiles y de adultos en el recinto ferial, controlado por la Administración Municipal, únicamente en horario de tarde-noche. Habrá igualmente actividades para niños en el Paseo de Linarejos bajo previa inscripción, cine de verano en el patio del Colegio San Agustín, exposiciones y dinamización musical en las calles. Con respecto a las actividades infantiles, las vamos a tener en el Paseo de Linarejos, al igual que el año pasado, pero durante todos los días de feria, de la mañana del 28 de agosto al 1 de septiembre. Serán aproximadamente sobre las 9 y media de la mañana. Y van a ir, quiero dejar muy claro que van a ser talleres, teatro de títeres, show, espectáculos de magia, pero van a estar organizados en zonas, además con coordinadores y monitores que van a estar en todas esas zonas que se habiliten dentro del Paseo de Linarejos. Por lo tanto, se va a hacer con el aforo limitado, con los accesos, con todas las normas de seguridad, con las medidas sanitarias. La verdad es que las familias, los padres que el año pasado inscribieron y fueron su hijo al Paseo, que fueron solamente dos días, estuvieron muy contentos y tuvo muy buenos resultados. Por lo tanto, este año hemos pensado que había que ampliar todos los días. El 28 de agosto, como es tradición, se celebrará la misa solemne en honor de San Agustín, en la parroquia que lleva su nombre. Paralelamente, se van a repartir farolillos para el engalanamiento de diferentes locales, canalizando dicho reparto a través de la Cámara de Comercio y de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares. Precisamente con farolillos se adornará la entrada al recinto ferial, al haberse descartado este año un alumbrado extraordinario. Este año, como alternativa a que no hay iluminación de feria, se ha decidido poner unos adornos de farolillos de papel, como digo, un poco para vestir de fiesta estos días en torno a San Agustín. Se va a decorar el Paseo de Linarejo y la entrada al recinto ferial, junto con algunas zonas de la calle Nueva, la calle Espronceda, la calle Cervantes, Lugarillo, con farolillos también porque son zonas de gran actividad hostelera. Desde el área de festejo del Ayuntamiento de Linares se van a repartir, al igual que el año pasado, guirnaldas y farolillos de papel, un poco para contribuir al engalanamiento tanto de hostelería, cofradía, asociaciones de vecinos que no lo han solicitado. Va a ser un total de 5.600 farolillos y 200 tiras de guirnaldas. Y me toca dar las gracias a la Cámara de Comercio, a CIL, porque han hecho muy fácil que son ellos el cauce para poder distribuir estos farolillos. El catálogo de actividades al completo podrá ser consultado en un programa del que se repartirán 30.000 ejemplares que irán acompañados de recomendaciones y medidas sanitarias. Además, hostelería y comercio tendrán en sus puertas pegatinas con un código QR para que la ciudadanía pueda consultar directamente con su teléfono móvil las iniciativas impulsadas por el Ayuntamiento de Linares. Independientemente del programa de feria, se han hecho 750 pegatinas con código QR en el que se van a repartir por los establecimientos comercio y hostelería para que todos los visitantes o los que estemos aquí, simplemente ya sabéis que estamos muy modernos, con el móvil podamos poner el código y saber todas aquellas actividades de todas las áreas que se van a realizar durante estos meses de agosto. Tanto el alcalde de Linares como la concejala de festejos han apelado a la responsabilidad individual para cumplir con las normas sanitarias establecidas y no dar un paso atrás, han dicho, en todo lo que hasta ahora se lleva ganado frente a la pandemia. En este sentido, se ha lanzado un mensaje especial a los jóvenes, pidiéndoles prudencia en sus encuentros sociales. Realmente es a quien más responsabilidad tenemos que pedirle y creo que el esfuerzo individual es básico. Nosotros podemos hacer todo lo que podamos, el ayuntamiento, desde la corporación. Creo que podemos hacer todo, pero al final la responsabilidad individual va a tener que estar por encima de todo lo que planteemos. Nosotros queremos plantear unas actividades, un paquete enorme de actividades que os lo van a contar ahora, pero vamos a seguir apelando y perdonar, que insista, a la responsabilidad individual. Mañana sábado 31 de julio en Jaén los cielos se presentan poco nubosos o despejados. Temperaturas en descenso, notable para las máximas, vientos de componente oeste en aumento, con rachas muy fuertes ocasionales en zonas altas por la tarde. En Linares el sábado habrá cielos despejados y algunas nubes altas a última hora de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 22 grados de mínima y los 31 de máxima. Para el domingo se esperan cielos poco nubosos y temperaturas mínimas en descenso con 19 grados y máximas de 32. Hasta aquí la información local por hoy. Volvemos mañana con el resumen de las noticias de la semana. Adiós. Adiós.